Estar yo Estar yo Estar yo Estar yo Estar yo Está muy bueno el café, la verdad, exquisito ¿Por qué? ¿Porque quién lo hizo usted? No, ¿qué lo hizo yo? ¿Qué va a decir? Pedro lo hizo ¿Quién es Pedro? Pedro que está ahí, mirá Ah, Pedrito Ah, Pedrito es su colaborador personal Exactamente Es su asesor Mi asesor de vestuario Como Nimo tenía ¿Se acuerda Nimo? Asesor Pirulo, no me acuerdo que usted tenía a Pedrito Yo tengo a Pedrito ¿Lo trae en Santa Fe, Pedrito? Siempre Viene conmigo siempre Y yo con Quimio hace compañía en el viaje No, está bien ¿Charla mucho, Pedrito? No, hay que pegarle para que se calle ¿Y es como usted de boca? No Tiene un problema ese muchacho Miren cómo lo mirá Tiene un problema Estamos punteros, mirá Seguimos en la punta Central Usted que lo critica tanto Sí, está ahí Ahí está, ganó bien Sí, ya vamos a hablar Todo eso Puedo hacer sociales Un segundito nada más ¿Sociales? Quiero mandar un beso enorme A un gran amigo Que se llama Marcelo Díaz Lisiada Que hoy cumple Cumple años Cumple 62 años Entonces le mando un beso grande Un abrazo enorme Un directo amigo Marcelo Díaz Lisiada Y yo le mando entonces a mi hermana Que también cumple años Ah, mañana mi hija 29 Yo no voy a decir Tengo una hija taurina Yo tengo mi hermano Que es taurina Que cumple mañana Mirá, el 12 de mayo Son jodidos Son duros los taurinos Siempre son buenas personas Eso sí Yo no discuto eso Pero son duros Duros Terribles Es duro sacarle un peso No Es como usted Es durísimo para sacarle un peso ¿Usted es taurino? No, no Yo soy escorpiano Pero Ah, igual que yo 10 de noviembre No, yo soy de octubre Bueno A ver ¿Qué es lo que quiere decirle? Pero usted parece taurino No, no Es dificilísimo Por sacarle un peso Lo mismo que Encina Tengo gestionado con Encina Desde hace más o menos 6 meses Una publicidad con Mar Azul Sí En cualquier momento aparece Pescadería Santa María En lugar de Mar Azul Yo te voy a decir algo Me lo prometió No, pero después Si no Le digo Si el dueño Ya escuché Si Lo que pasa es que el dueño No lo encuentro nunca No, lo que pasa es que Se olvidó de hacer los cheques No, lo que pasa es que Lo que pasa es que Hizo mal los cheques No, no, porque tengo que ir Pero hoy tuve un problemita Y yo tuve que viajar No, no, no Hoy fue que la moto La moto El dueño Sí No, pero una pastada en la piel No, ya vas a comer pescado Sin pescar Jorge Usted es un pescado Usted es un pescado Usted Si voy a decir algo El lunes pasado Sí Me invitó a comer un lugar Lo perdí, ¿no? Espectacular No sabe lo que se perdió Ese... ¿Quiere contar? ¿Qué? No, el tema de la... Me invitaron, eh Pero no Miren Entraída Escuche, escuche tocar Escuche porque la... Así Cuatro toquéis Se llama Justos y Pecadores Está en Porredón y Ceballo Lo conozco Se come en... Dentro nos trajeron unos porotitos en escabeche Después nos trajeron un pollo o pavita en escabeche Espectacular Después nos trajeron unas tablas de fiambre Con todas las fiambres que se imaginan, eh Crudo Y después La lentejita Para rematar Lentejas Con chorizo colorado Chorizo colorado Uy, no sabe lo que está Y después un heladito Y un vinito Y un vinito Un vino de pavita Un vino de pavita Lo llevo, buen amigo Eso para arrancar el lunes Eso para el lunes Pero después lo voy con nosotros Por supuesto Pero siempre y cuando traiga usted a Mar Azul Que dentro de poco lo tendrá Bueno, vamos a hacer los temas fundamentales Muchos temas en la actualidad Yo le hago una pregunta Sí Para arrancar y romper el hielo Roy López Molina ¿Está casado? No ¿Por qué? No pregunto Yo que sepa no ¿No? ¿Por qué? No tiene ¿Viste que cuando uno está casado Las mujeres hacen lío? No es una cosa real No es una cosa real No es una cosa real No es una aparición real Pero bueno Después lo es Después lo es No es necesario estar casado Para que las mujeres hagan lío No, pero le digo Porque viste que las mujeres Cuando se ponen celosas Cuando son candidatos Están en los afiches Más en la política Viste que las mujeres En la política Trae una especie de preocupación Y celo en las mujeres Que hacen que Tomen decisiones Para ir no correctas Yo pensé que la que asesoró La foto Para el voto De diputado Fue la mujer Ahora me acordé Que no, que es soltero Si tiene 29 años Bueno, puede tener un amante Puede tener una Compatería Una novia Una novia Ahí está el tema Ahí está el tema Entonces debe ser la novia Que está muy celosa Porque mire la foto Que le pusieron Ya la primera fue horrible La primera Que le tocó para la interna No era Roy Miren la foto Roy es rubio De ojo celeste ¿Pero quién le hace la campaña? Miren la cara En el medio está Miren Miren lo que quedó Un morocho Y ojo negro ¿Qué es eso? Ese no lo veo ¿Se va para destacarse? No Me parece el más feo de todos Se destaca Más feo por la fotografía No por su venta Ahora Era el hombre para seducir a las jóvenes Para digamos Viste el pintoncito Que Miren todo Gente de 60 años Miren Miren la cara de Bonfatti Miren Bonfatti Caballero Miren todo Todos son mayores de edad Está ahí Carlito del Frave Más o menos Que espéramos volar Carlito Porque este fue por año nuestro Y tuvo un percance Y por eso yo he invitado a un amigo Uno de los médicos más prestigiosos del municipio Para venir a charlar lo que pasó El doctor Imóz El doctor Imóz Que ya está Que ahí llegó Ya vamos a tomar un café con él Pero Le digo ¿Quién lo asesora? Porque Esa foto Yo creo En vez de sumar Espanta Es raro que al Pro Se le escape Pero vos sabés que sí Porque está Durán Barba Que tanto Durán Barba Durán Barba Durán Barba Y te ponen esta foto Que no es Roy Es morocho Roy es rubio Por lo menos ¿Sabes que se teñó? No No Usted se teñía antes No yo no me teñía ¿Cómo? El video que pasa de todas partes No me castigo No me castigo No me castigo Que me tiraba el pelo A ver La gente que en serio No es peluca No, no Se lo aclaró la gente Pero vos sabés que A una semana Desde que ese video Llegó Más de la semana Sí Sigue 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 Ahora, el único que no estuvo bien, que faltó la verdad, es el periodista Rosalino que está en el arresto. ¿Leodino Baresio? No Baresio. Que a la mañana de la semana pasada, creo que fue el lunes o el martes, a las 7 menos 5, tocó el tema. Y dijo, este video es real, es cierto, porque el que conduce lo conozco, es un amigo, se llama Carlos Delis. Lo que no dijo es que fue hace 7 años, ¿sabes? ¿Sabe? Estoy gordito, estoy... Pero todo lo que se da cuenta. No, no, el pelo era oscuro y ahora es rubio. Usted se pega un carmelazo, pero no importa. O sea, hay algunas diferencias. ¿Estaba un poquito más flaco? Sí, estaba mucho más flaco. No sé si mucho. Sí, sí, hay 20 kilos de diferencia, por lo menos. ¿Tiene algunos años de ese video? 5 años, 5 años. No perdió vigencia. ¿No perdió vigencia para los propósitos que están buscando? Sí. Hola, la estrategia de marketing que están planteando el marketing político... Claro, pero entre esta estrategia... Estamos en 2015 con un electorado ya adulto, podemos decir adulto, en que ya sabe votar y ya sabe, digamos, ya recepciona las campañas. Yo creo que este tipo de estrategias de marketing política, de ataque al otro, de destrucción al otro, es negativo. Ahora, ustedes se dieron cuenta de una cosa. ¿Le percute mal en el electorado? ¿Quiénes lo difunden por las redes sociales al video del programa del señor? ¿Quiénes lo difunden? Los socialistas. Los socialistas. Sus amigos. Mis amigos socialistas encargan de los... ¿Su amigo? No, pero le cuento. A ver. ¿Su amigo Bonfatti? Ya que estamos hablando de política, entraría justo ahora el comentario que hizo Bonfatti. Bonfatti, sí. Y que acaba de retuitear... Ah, estábamos hablando... Dice que en segunda vuelta Bonfatti apoyaría el kirchnerismo. Eso lo dijo en un programa... A nivel nacional. A nivel nacional. En el programa de Bertone. En el programa de Bertone. Ahora, eso tiene una línea editorial que tiene que ver con lo que dijo el viernes acá en Rosario, creo que en 12 a 14, el ISCHI, le pidió públicamente a los peronistas que lo voten a él. Porque Perotti no tiene posibilidad de llegar y que es lo único que puede salvar de que la catástrofe que va a ser... Nunca lo ve eso. En esta ocasión se denomina el voto positivo. Está haciendo el voto positivo. O sea, quiere hacer cualquier cosa contra el canal. Entonces, a ver, ¿cómo se deducía el voto kirchnerista vos? Que ya salga el propio gobernador a decir que en la ciudad de Balotás, ellos, los socialistas, van a votarlo al peronismo, al kirchnerismo. Para ahí busca ese voto, digamos, kirchnerista que por ahí no se siente seducido por lo que es Torre del Cel y que tampoco ven la posibilidad o creen que no va a llegar Perotti. Les cuesta perder el socialismo, ¿eh? Les cuesta mucho, pero se van a llevar a sorpresa. Están atornizados, abulonados, ¿eh? Están cometiendo muchos errores y yo creo que el que está haciendo una buena campaña y que ha sido la sorpresa para mí es Perotti. Sí. Lo están dejando afuera, no lo quieren subir al RIN porque es una forma de, digamos, polarizar entre Delcel y Dicci. Que Dicci, le digo la verdad, a mí me parece que se equivocó. Primero con la estrategia, esta forma de pedir el voto. Segundo, no está a la altura de las circunstancias para enfrentarse porque en el debate este en TN fue un fracaso. Le ganó por paliza a Miguel Torre del Cel. Y tercero, que está haciendo algo que la gente le está molestando. Hoy, esta noche, fíjense en el programa de Tinelli, que va a hacer 32 puntos de rating, o en Onur, que es la de Onur, que está... Onur, que me dice de nuestro compañero Julio Perafán. Tengo algo para contarle después. Termine, termine, termine de tocar. Termino. Por lo menos en Santa Fe, y sé que acá también, en los cortes que está Onur, que es la novela más vista, y los programas de Telefema, ha visto, aparece un spot de Lichy haciendo netamente campaña con Biner al lado y con Bonfatti al lado. Es decir, está prohibido, son 30 días antes. Está violando la ley. Es decir, los que tanto hablan de democracia, de que hay que respetar al otro, están violando la ley. No pueden hacer la publicidad. No pueden creer que han perdido... Pero no puede hacer la publicidad, porque ya abiertamente es una campaña que no está permitida. Porque sale él con Bonfatti y Biner, abrazado y hablando de Lichy futuro, futuro con Lichy. No dice gobernador de abajo, pero es todo, la frase, toda la edición apunta a consolidar la candidatura de Lichy. Bueno, lo hicieron también con la cartelería, varios meses antes. Bueno, pero a ver... Por publicidad subliminal. Exactamente, pero ahora ya estamos, se terminó la primaria, hay que descansar ahora, son 30 días antes para hacer... Y la publicidad en televisión son 15 días antes. Es decir, que hasta junio no nos pueden bombardear de vuelta con spot publicitario. Y están gastando una fortuna. ¿Y sabe por qué no digo esto? Porque hoy escuchaba a Marita Stolvicio, que se queja y con justa razón, de la campaña que está gastando Macri, que está gastando el propio Scioli, fortuna en publicidad para instalar su candidatura, y dice lo desigual que es, que ella ni la invitaron para el programa de Tineri, van a estar los tres candidatos y ella no. Ahora, ella se queja y después hablaba abiertamente de que mi socio Biner, y su socio Biner acá hace lo mismo que después ellos critican en la Nación, tiene ese discurso doble, ¿viste? Para Buenos Aires es una cosa, para acá Santa Fe hacen otra. Entonces, Biner que según Marita Stolvicio, y esto que me llamó la atención, va a ser candidato en Santa Fe, o a vicepresidente, o a senador. Lo que elija, elija Biner. Acá todos quieren que sea candidato a senador. Pero ella dijo que va a ser sí o sí candidato, yo tenía mis dudas, pensé que Biner iba a ser más inteligente, iba a ser un paso acostado en la televisión. Va a jugar, Marita Stolvicio dice que va a aportar 500.000 votos a la cuenta de ella, está muy confiada, porque no dan los números, porque las encuestas hoy... ¿Puede tener 500.000 votos? No, hoy no, antes sí. Pero hoy el candidato Scioli, Macri y Massa tienen mucho más que bien, si bien se cayó en las últimas encuestas, no pasa el 15% de los votos. Y 15% sobre 2 millones, no llega ni a 300.000. No llega a 300.000. Así que está haciendo mala cuenta de Stolvicio. Pero cuéntemelo, Donura, a ver. No, no, en los otros días me llama Julito Perafán, el día... Está unido, se fue. Se fue. Se fue, el gobierno está tomando el avión hacia Miami. Está escapando de la FAN, seguramente. Sí, claro. Me llama por teléfono, sábado al mediodía, me dice, no sabés lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Julito? Estaba caminando por el centro San Lorenzo y Entre Ríos, no me acuerdo si me dijo con Alejandro Grandinetti o con Gustavo Meneguero. Y se acerca una señora, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, le dice Julio, siempre con su... Sonrisita ahí. Usando esa flor de labio. Dice la señora, yo lo veo siempre por la televisión. Ah, muchas gracias, le dice. Le quiero decir algo, señor. Usted es mucho más lindo que honor. ¡No! ¡No! No, que se lo dijo... ¡Epa! ¡Le dijo el honor! Que le digas morir... O se lo contó a las doigas, no le midió. No me llamó para decirme eso. Pero se compró el personaje. Qué láctima que se fue a Miami. Pero se compró el personaje. Pero cuando regrese lo vamos a tener igual que... Permítame no creerle. No usted, compañero. ¿Se compró el personaje, será? Sí. ¿Se cree que ya que es honor? Yo creo que sí. ¿O está chapeando con eso? ¿O está teniendo algún arrastro con eso? Y en el momento en que tiene la barbita y no se la quiere afeitar es porque algo le deben decir. ¿Qué va? Algo le deben decir. Bueno, a ver, cuéntenme usted algo porque si no estamos... Algo que le cuente yo. De fútbol esta semana mejor no hablemos. ¿Puedo hablar con el acá? ¿Qué pasó con el acá? No, mejor hablemos de básquetes. No, pero le pusieron la tricota porque hacía frío. Pero, a ver, Central, cuéntenme. ¿Jugó tan bien para hacer tres goles y ganar el partido? No, sí, sí. Jugó bien. Jugó bien. ¿Por qué sus colegas acá de Rosario dicen que jugó mal? No. Que la figura fue caranta. Que si no estaba caranta se hizo otro partido. Bueno, cada uno ve su partido, ¿no? Y creo que hay mucha gente que comenta que no entienden absolutamente nada de fútbol. No sé que llegaba a eso. Hay gente que tiene determinados programas que no entienden absolutamente nada. Yo tanto acá... Muchos jóvenes estudiantes. Tanto que como hablar mañana, yo siempre tengo el mismo discurso, digo lo mismo. Y creo que cuando uno está... Bueno, más allá de pelear canas se me han caído todos los cabellos. Pero que uno ha visto desde la década del 70 algo de fútbol y que sabe lo que es buen fútbol. Y vio estrellas rutinantes en distintos equipos. Ver a un central, y estoy hablando ahora específicamente del Canaya. Que durante muchos años jugó de la mano de Miguel Ángel Luzo de una manera que hacía temblar al hincha. Le dolían los ojos de verlo jugar a central. Jugaba con medio delantero, con un delantero. Era un espanto, era un pelotazo. Era nada más que eso. A ver a este central que tiene una fisonomía de equipo. Que ataca permanentemente. Que tal vez la inexperiencia del Chacho Coudet haga que el central no tenga dos o tres puntos más. Porque no ha sabido cerrar algunos partidos como en Rafaela. O algún otro que me quede en el camino como defensivo. Se está entrando a la historia. Pero claro, indudablemente. Ha entrado ya como el técnico con una racha. La segunda racha más ganadora por la primera la tuvo de León. El profe de León, un uruguayo que llegó aquí en el año 74, 75. ¿No la superó ya? No, el próximo partido. Ah, el próximo partido la superó. Que hizo una campaña brillante. Y el Chacho lo está haciendo lo mismo. ¿A qué apuesta? Cada técnico tiene su librito. Muchos refuerzan la parte defensiva. Otros la parte ofensiva. La mejor defensa es un gran ataque. Y central apuesta al ataque. Y para los detractores y los que están permanentemente cuestionando a Jonás. Porque Jonás es un hombre, un jugador que lo están criticando permanentemente. Que no sabe tirar centro. Que corre muchísimo pero que le falta la puntada final. Quiero decir que va a ser un jugador fundamental. Y que cuando madure va a arrojar y tirar centros. Y dar pases gol como los que dio los otros días para que Marcos Rubén concrete el primer gol. A mí me sigue agradando central. ¿Por qué? Porque no se rinde. Vaya ganando, vaya perdiendo. La sensación que da es que el equipo de Rosario central no va a perder durante los 90 minutos. Y que tiene poder de recuperación. Que siempre va a sacar un resultado positivo. Por supuesto le va a tocar perder en algún encuentro. Pero que van a ser los menos. Ya lo están demostrando. Lo están demostrando. Van a un 33-34% de este torneo. Y central va invicto. O sea lo que es muy bueno para este equipo de Codut. Y sobre todo para la gente que necesitaba esta bocanada de aire fresco. De ver fútbol. Que central tenga una campaña que realmente apasione y entusiasme. Bueno, no tanta dulzura porque me hace mal. No, pero en la verdad ya estaba muy dulzura. Pero en la verdad es la verdad. Es una vuelta de café que tengo un amigo que viene ahora. Ah, pero quiero decirle a contraírme. No se basque. Si se queda, si queda. Solo una cosita. No se basa. No, porque quiero cerrar con el tema central. Hay algunos problemitas dentro del equipo. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan el tema Tuzio y Amelie? Sí, sí. Solamente digo eso. ¿Qué pasó? Una mujer. Solamente digo eso. Perdón, una mujer en el medio. Están informando. Uh, bueno, vamos a hacer una cosa. No, me lo conté después del bloque. Me lo conté después del bloque. Vamos a la pausa cortita que ya tengo un amigo. José Luis, vení José Luis, pasá, José Luis, vamos. ¿Y Pedrito lo acompaña? Pedrito lo acompaña. Bien, perfecto. Complejo Polideportivo ANSAP. Tres piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Sin mordaza. Periodismo independiente. Sin mordaza. El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin mordaza. El poder de la gente. Hola, muy bien. Todo esto es beautiful team. Nico, qué buena terremena que tenés. Y fue una bomba de tiempo. Ricky, iglesia. Bailando. 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 Yo que voy en frío. Llenando el vacío. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. ¡Gracias!